¡Hola a todos! Seguramente te has sentido suertudo al menos una vez en la vida, pero no estamos hablando únicamente de ganar la lotería. También puedes tener suerte inesperada cualquier día. Seguro que ha habido momentos en los que has ganado fácilmente a tus amigos en Monopoly, o has encontrado por casualidad un billete grande en la calle. Pero la suerte de algunas personas es tan grande que les permite evitar literalmente un peligro mortal. En este vídeo hemos reunido situaciones inimaginables y después de verlas empezarás a creer en los milagros. ¡Adelante! Maestro de la electricidad ¿Recuerdas la manera en la que Indiana Jones usaba su látigo en la película? Este tipo decidió intentar algo similar, pero la situación se salió de control. El truco, sin embargo, resultó no menos impresionante. El suelo bajo sus pies se incendió literalmente. El incidente fue causado por un trabajador de servicios públicos en Nueva Jersey. Debido a un fuerte huracán nocturno, las líneas eléctricas se rompieron y los transformadores quedaron fuera de servicio. El protagonista de nuestro vídeo fue enviado a solucionar el problema, y la electricidad en la zona fue cortada de antemano. Pero esto no sirvió de mucho. Al contacto con el asfalto húmedo, se produjo un cortocircuito y el cable explotó en las manos del tipo. Gracias al traje protector, solo se asustó un poco, pero ahora tendrá que lidiar con las consecuencias de este pequeño incendio. Inesperada caída de un dron Si has practicado snowboard o el esquí alpino al menos una vez en tu vida, probablemente sepas que ir cuesta abajo es bastante peligroso. En una pendiente pronunciada, puedes lesionarte gravemente en una fracción de segundo, especialmente cuando se practica slalom profesional. Sin embargo, a este atleta no le dijeron que, entre otros peligros, un dron podría caerle repentinamente en la cabeza. Un dron de 5 kilos se estrelló sobre la pista segundos después de que este esquiador austriaco pasara por ella. Resultó que el operador del dron perdió el contacto con el dispositivo, lo que hizo que las aspas se detuvieran y el dron cayera en picado. El mismo día después del incidente, la dirección de la carrera decidió restringir los vuelos de drones sobre la pista. El esquiador, por cierto, fue medallista en esta prueba de la Copa del Mundo. Quien sabe, quizás fue la visión de un dron cayendo lo que le motivó a ir más rápido. Terminó de rodillas Muchos atletas se esfuerzan por hacer que sus victorias sean inolvidables. Para ello realizan bailes de la victoria, hacen acrobacias geniales y crean toda clase de espectáculos. Los mejores ejemplos son Conor McGregor o Usain Bolt, pero este joven motociclista decidió ir más allá y terminó la carrera literalmente de rodillas. Por supuesto, esta épica pirueta fue absolutamente accidental. Tras un desafortunado giro, el piloto Niklas Ajo perdió el equilibrio y se cayó, pero el atleta no se dio por vencido y siguió corriendo a gran velocidad con las manos sujetas al manillar. Más tarde, Niklas confesó en una entrevista que no pensaba en llegar a la meta, pero sabía que si no controlaba su moto se estrellaría contra el muro. Por supuesto, el incidente hizo que Niklas perdiera su posición en el torneo, pero a pesar de ello, para los aficionados al motociclismo, se ha convertido en un verdadero ídolo. Árboles peligrosos Cuéntanos sinceramente, ¿también desconfías de los árboles cuando hay vientos fuertes? Sí, la mayoría de estos gigantes parecen robustos, pero a veces ni siquiera ellos pueden hacer frente al mal tiempo. Los personajes del siguiente vídeo nos entenderán perfectamente. Estas imágenes muestran cómo uno de los árboles empieza a caer sobre la calzada. Por suerte para el camionero que pasaba por allí, la planta roza las líneas eléctricas y se detiene a pocos metros de su cabina. Más afortunados aún son los propietarios de estos vehículos. Las fotos muestran que solo la forma inusual del maletero salvó a los coches de un accidente. Parece que los coches tienen algún tipo de campo de fuerza especial. Estamos seguros de que después de este incidente, los protagonistas del vídeo elegirán más cuidadosamente los lugares de aparcamiento. Atracción sin cable de seguridad Te garantizamos que incluso si no tienes miedo a las alturas, estas imágenes te pondrán los pelos de punta. Este turista de China decidió ponerse a prueba en una atracción vertiginosa. El espeluznante puente está a 152 metros del suelo y la distancia entre sus peldaños es de un metro. El tipo salta con facilidad por los resbaladizos tablones y al final se da cuenta de que arriesgó su vida. En el último salto, el cable de seguridad se desenganchó del chaleco protector. El vídeo se hizo viral rápidamente en las redes sociales y causó una gran controversia. La mayoría de los lugareños acusaron a los propietarios del parque de atracciones de negligencia e indiferencia hacia la vida humana. Los propietarios alegaron que habían grabado un vídeo falso, pero tras una investigación oficial se descubrió que el turista realmente arriesgó su vida con un arnés de seguridad defectuoso. El hombre podría exigir no solo un reembolso por esta situación, sino también una gran recompensa. Por lo menos ahora podrá trabajar como doble de películas de acción. Suerte del conductor Probablemente incluso los niños saben que no está permitido cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo, pero algunos conductores se obstinan en ignorar esta norma. Ahora te mostraremos que incluso la madre naturaleza se encarga de educar a estos infractores. Un coche con una grabadora de vídeo se detiene frente al semáforo en amarillo, y entonces, un segundo antes de que se encienda la luz roja, un chorro de agua brota del suelo, creando una verdadera barricada. El conductor del segundo coche al parecer no tenía intención de detenerse ante el semáforo en rojo, por lo que fue inmediatamente sancionado. Y si el autor del vídeo hubiera frenado un poco más tarde, también habría sido víctima de este volcán urbano. Como ves, una razón más para cumplir siempre las normas de tráfico. Coche salvado Probablemente sepas lo difícil que es encontrar una plaza de aparcamiento adecuada en la ciudad. Normalmente no hay espacios libres o tu coche podría bloquear definitivamente la entrada a algún lugar. En este caso, un desafortunado turista de Canadá, que visitaba Estambul, decidió dejar su coche alquilado justo en el muelle. Tenía tanta prisa por llegar al palacio de Dolmabache, que olvidó poner el freno de mano. El coche decidió no esperar a su dueño, y se dio un chapuzón en las frescas aguas del Estrecho del Bósforo. Afortunadamente unos transeúntes notaron el coche en el último momento. Gracias a su esfuerzo, lograron evitar la caída del coche al agua. Es un caso de suerte increíble, eso es seguro. Unos segundos más y el coche habría terminado en el fondo del agua. No es necesario comentar la reacción de los turistas que regresan. Basta con mirar sus rostros atónitos. La próxima vez, probablemente preferirán alquilar un barco. Increíble accidente Dos aviones chocan a casi 4.000 metros de altura. Uno de ellos se incendia en el aire y se estrella, pero todos los implicados en la colisión sobreviven. ¿Cómo es posible? Estamos de acuerdo, nosotros tampoco lo creíamos al principio. Pero ¿es un accidente completamente real que ocurrió a dos equipos de paracaidistas? Mientras preparaban un salto en el interior del avión, uno de los pilotos perdió el control. Como resultado, los dos aviones chocaron y se produjo una explosión. Por supuesto, todos los paracaidistas saltaron inmediatamente después de la colisión y aterrizaron sin problemas. El piloto del avión en llamas tenía un paracaídas de rescate, por lo que también salió fácilmente de la cabina. Pero ¿qué pasa con el segundo avión, que ha perdido uno de sus motores y la mitad de su ala? Su piloto, haciendo gala de su capacidad de vuelo, aterrizó en la pista de aterrizaje. No exageremos si decimos que la trama se parece más a una película de James Bond, pero lo más importante es que tuvieron mucha suerte. Cuidado, niños. Los peligros que amenazan la vida pueden surgir no solo en el aire, sino también en el suelo. En Estados Unidos, los niños son conducidos a casa por los famosos autobuses escolares amarillos. Estamos seguros de que has visto más de uno en programas de televisión o películas. Estos vehículos están equipados con señales especiales y balizas intermitentes para la seguridad. Cuando ven estas señales, los conductores de los coches que pasan deben detenerse, pero no siempre lo hacen. En estas imágenes, podemos ver que las tres chicas apenas consiguen detenerse a tiempo. Literalmente, centímetros las separan de un trágico accidente. Probablemente, el conductor del coche, a esa velocidad, ni siquiera se percató de su presencia, pero aún así esperamos que el infractor sea castigado. Corre y no te detengas. Muchos conductores creen que lo único que tienen que hacer para salvar a alguien de un accidente es tocar el claxon. Esto no siempre funciona, y te lo vamos a demostrar en este vídeo. Aquí podemos ver a una chica corriendo por la carretera en el lugar equivocado, y escuchamos al conductor del camión presionando la bocina. Al parecer el sonido la asusta tanto que decide correr hasta su coche, en lugar de detenerse. Es tan genial que ni siquiera mira a la carretera. Seguramente recuerdes que ya hemos visto a un personaje como este en alguna parte. Afortunadamente, todo acaba bien. El autor del vídeo consigue parar, y la chica llega a su coche. ¿Crees que el camionero tiene canas nuevas? Oye amigo, ¿estás cansado de ver vídeos de animales tiernos e historias conmovedoras? Tu vida necesita algo más serio. Los coches más brutales, los robots más geniales y los gadgets más inusuales del mundo. Busca la adrenalina tecnológica que necesitas en el canal TechZone. Suscríbete cuanto antes. Te estamos esperando. ¡Gracias!